Las tres principales propiedades y beneficios de la manzana verde, una fruta deliciosa y saludable que muchos de nosotros disfrutamos. Número 1, fuente de fibra, la manzana verde es rica en fibra, lo que ayuda a mantener el sistema digestivo saludable y prevenir el estreñimiento. Además, la fibra también puede ayudar a reducir el colesterol y prevenir enfermedades cardiovasculares. Número 2, antioxidantes, la manzana verde contiene antioxidantes como la vitamina C y los polifenoles, que ayudan a proteger las células del cuerpo del daño oxidativo. Además, los antioxidantes también pueden ayudar a prevenir enfermedades crónicas como el cáncer y la diabetes tipo 2. Número 3, baja en calorías, la manzana verde es baja en calorías y alta en agua, lo que la convierte en una opción ideal para personas que quieren perder peso. Además, la manzana verde también puede ayudar a reducir los antojos de alimentos poco saludables debido a su contenido de fibra. Gracias. Gracias.